Por toda la eternidad de Bárbara Cartland, capítulo 5 Cuando Hanta se despertó a la mañana siguiente, se quedó pensando en la felicidad de la noche anterior. A pesar de que sabía muy bien que los parientes del marqués la miraban como si fuera un caballo y tomaba nota de sus cosas buenas, se sentía alegre y relajada. Eso fue porque Lyle estaba allí y estaba muy animado. Por la tarde había podido montar uno de los soberbios sementales del marqués y lo había llevado por la carrera abreviada de obstáculos que el marqués había construido en el parque. Tenía razón al suponer que todos ustedes eran jinetes superlativos, le dijo el marqués a Hanta mientras Lyle tomaba una valla muy alta de una manera que le hizo querer aplaudir. Ninguno de nosotros es tan bueno como Lyle. Puedo ver que es un héroe a tus ojos, respondió el marqués, pensó ella con un poco de sarcasmo. Me encanta, Hanta dijo simplemente, y él es una persona tan excepcional que siento que tengo que cuidarlo de la misma manera que cuido a mi padre. El marqués la miró por un largo momento antes de preguntar, ¿nunca te preocupas por ti misma? Después de todo sé que tienes más de 20 y ya es hora de que estés pensando en casarte. ¿Con quién? Preguntó a Hanta a la ligera. ¿Con uno de los repollos con los que es usted tan groseros? Podría ser mejor que seguir siendo una solterona. A Hanta no respondió por un momento porque estaba mirando a Lyle. Luego dijo, supongo que he estado esperando el momento que como mamá me enamoraría a primera vista. Pero yo sé que es algo en lo que usted no cree. Quizás sería más cierto decir que nunca me ha pasado, respondió el marqués. Mientras hablaba sabía que eso era solo cierto en lo que significaban las palabras enamorarse para Hanta. Por supuesto, a menudo había sucedido cuando entraba en una habitación y veía a una mujer hermosa que sabía que la deseaba y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en suya. Como invariablemente tales bellezas eran como León y ya casadas, no era el mismo tipo de amor que estaba discutiendo con a Hanta. ¿Pero sería tan diferente? Se preguntó a sí mismo. Recordó que inevitablemente después de unos meses las llamas de la pasión se extinguían y se aburría de la mujer que al principio había considerado tan deseable. Como estaba en silencio, a Hanta se volvió para mirarlo. Tendrás que casarte en algún momento, dijo. Aunque sea solo para complacer a tus parientes a quienes viene el almuerzo. Estaban cautivados y emocionados de que por fin hubieras dado el paso. No puedo entender por qué no me dejan en paz, dijo el marqués enfadado. Usted es la cabeza de familia, mi señor, y deduzco que su tía de su presunto heredero es un personaje extremadamente desagradable que solo ha logrado engendrar cinco hijas muy sencillas. Un destino que podría pasarme a mí, respondió el marqués a la ligera. Lo dudo. A Hanta habló en voz baja mientras miraba a Lyle, pero el marqués la escuchó. ¿Por qué debías dudar de esa posibilidad? No es que no deba tener hijas, pero si cuando te cases estás tan enamorado, tus hijos serán todos hermosos y tus hijas muy hermosas. El marqués parecía intrigado. Explícame exactamente lo que estás sugiriendo. A Hanta estaba sonriendo mientras una vez más giraba la cabeza para mirarlo. Mamá siempre creyó que éramos hermosos. Eso suena bastante engreído, pero es algo que tú mismo dijiste, porque ella y papá estaban muy enamorados el uno del otro. Hizo una pausa como si él fuera a discutir con ella y luego continuó. Me dijo esto cuando yo era bastante joven y he observado a otras familias y ciertamente he descubierto que cuando dos personas están felizmente casadas y enamoradas, sus hijos son siempre hermosos y saludables. El marqués no lo dijo en voz alta, pero se le pasó por la cabeza que amar a los niños siempre fue. Sí, había que creer en la historia, tal como lo había descrito a Hanta. Luego pensó en Lady Sara y estuvo seguro de que el matrimonio del duque con la duquesa había sido arreglado porque sus dos familias lo consideraban una pareja apropiada. Lo que has dicho ciertamente me hace preocuparme por mi futuro, dijo hablando un poco burlonamente. Me gustaría que fuera feliz, respondió a Hanta, porque es muy amable y generoso. Creo que cuando decidas casarte, debes esperar que el destino o los dioses en los que creas te envíen a alguien que capture tu corazón y luego vivirás feliz para siempre. Como hablaba en serio, el marqués no se rió. En cambio dijo, gracias a Hanta, recordaré lo que dijiste. No había tiempo para que hablaran más. Lyle, sonrojado y excitado, volvió cabalgando hacia ellos y el marqués y a Hanta montaron sus propios caballos y se alejaron al galope por el parque. Más parentes vinieron a cenar y nuevamente todo fue mucho más fácil de lo que a Hanta había anticipado. Había un primo anciano que había sido un gran viajero y él y el becario tenían tanto que decirse que era difícil separarlos. Las damas, lejos de ser condescendientes como esperaba a Hanta, fueron encantadoras con ella. Un joven primo que había llegado de improviso con su padre y su madre monopolizó a Charis, quien al final de la velada estaba ilusionada y sin duda pensó a Hanta volviéndose a enamorar. Es muy inteligente, querida, le dijo Lyle a Hanta mientras le daba un beso de buenas noches. No puedo imaginar cómo viviendo en la naturaleza, de la nada podrías encontrar a alguien tan atractivo, tan generoso y tan buen deportista como el marqués. Debes agradecer a Charis por eso, respondió a Hanta. Charis, exclamó Lyle, tendremos que hacer algo con esa joven, Hanta. Estaba mirando al joven Storington de una manera que me hizo sentir bastante avergonzado. Ella está en la edad romántica. Lyle sonrió y luego dijo, creo que la verdad es que gracias a mamá y a papá todos somos románticos. De hecho, creo que me estoy enamorando yo mismo. Oh no, Lyle, exclamó a Hanta. ¿Por qué no? Preguntó Lyle. Es la chica más linda que he visto en mi vida y la única dificultad hasta ahora ha sido que nunca podía permitirme invitarla a salir, ni siquiera para tomar el té. Ahora todo eso cambiará. Sonrió mientras terminaba. Me has dicho que puedo tener ropa decente y una mesada que al menos me permitirá salir con una chica de vez en cuando. Entonces, a Hanta, estoy bailando en el cielo. A Hanta quería añadir una palabra de advertencia de que, como había dicho el marqués, tal riqueza no duraría para siempre. Una vez más estaba preocupada porque su forma de vida había cambiado tanto y tan dramáticamente, pero no podía decirle a Lyle que tenía una existencia limitada. De todos modos, será difícil pensar en otra cosa que no fuera lo emocionante que era tener a toda su familia con ella para disfrutar de la buena comida del marqués, la casa del marqués y, por supuesto, los caballos del marqués. Será mejor que disfrutemos de todo mientras brilla el sol, pensó antes de quedarse dormida. Cuando despertó, pudo escuchar el canto de los pájaros y pensó que su canto resonaba en su corazón. Luego, mientras los escuchaba, la puerta se abrió silenciosamente y entró una criada para descorrer las cortinas y colocar una tetera de fragante té chino junto a su cama. Cuando a Hanta se incorporó para beberlo, vio que había una nota apoyada contra la tetera. Se preguntó de quién era, la abrió y la leyó, y se asombró. Si te preocupas por la persona con la que te comprometes, si valoras su felicidad y quieres salvarlo de la desgracia, me encontrarás a más tardar a las siete en el borde del bosque que bordea al norte del parque. Esto es muy, muy urgente. La carta no tenía encabezamiento ni firma. A Hanta la leyó de nuevo, pensado que debía ser una especie de broma. Anotó la hora que tenía para encontrarse con el extraño, y mirando el reloj sobre la repisa de la chimenea, la criada que estaba ordenando la habitación le dijo. La llamé temprano, señorita, porque la persona que trajo la nota decía que era imperativo que la recibiera de inmediato. ¿Cuál es la hora correcta? A Hanta preguntó, pensando que el reloj debía estar mal. Poco después de las seis, señorita. Espero haber hecho bien en traerle la nota de inmediato. Sí, por supuesto, dijo A Hanta pensativamente. Volvió a leer lo que estaba escrito, y todavía desconcertada por lo que podría significar, decidió que no podría hacer nada más que conocer a la persona en cuestión. Si de hecho, como se insinuaba, algún peligro amenazaba al marqués, sería muy negligente si se negaba a ayudarlo. Ella se levantó de la cama. Dame mi traje de montar, por favor. No tardó en vestirse, y cuando estuvo lista, se preguntó si debía decirle al marqués a dónde iba. Entonces decidió que sería vergonzoso, y también podría retrasar su llegada al bosque a tiempo. En lugar de eso, bajó por una escalera trasera que, según le dijo la doncella, conducía a los establos, y encontró al mozo de cuadra que había llevado a montar a Daris el día anterior. Se tocó el sombrero. Buenos días, señorita. ¿Me podrías ensillar un caballo? Dijo A Hanta. Deseó viajar sola. No iré lejos. El mozo pareció sorprendido, pero estaba demasiado bien entrenado para cuestionar cualquier orden que le dieran. Cinco minutos después, A Hanta salió del establo no por el frente de la casa, ya que temía que el marqués la viera, sino por otro camino que pasaba por el potrero donde se guardaban los caballos jóvenes. Entró al parque detrás de un pequeño bosquecillo. Tocó con su látigo al caballo que montaba, y galopó lo más rápido que pudo hacia el bosque que sabía que estaba en el lado norte. Encontró un paseo a través de los árboles, y como se vio obligada a ir más despacio, comenzó a preocuparse por si se trataba de una trampa de algún tipo. ¿Y si unos enemigos del marqués quisieran raptarla? En ese caso, se vería muy tonta por haber venido sin escolta. Entonces se dijo a sí misma que esas cosas solo pasaban en las novelas, no en la vida real. Pero tenía que admitir que todo lo que concernía al marqués le parecía más extraño que en la ficción. El paseo la llevó al otro lado del bosque, donde esperaba en el campo, y más allá vio un caballo, y montándolo, una mujer. De alguna manera había esperado que su corresponsal fuera un hombre, pero no solo era una mujer que vestía un traje de montar de corte exquisito y muy atractivo, sino que también era muy hermosa. Cuando vio a Hanta, sus ojos parecieron iluminarse y había una sorprendente expresión de placer en su hermoso rostro. Cuando a Hanta acercó su caballo al de la mujer, gritó, has venido. Tenía tanto miedo de que te negaras a hacerlo o de que no existieras en absoluto. A Hanta la miró perpleja y le dijo, eso es lo que cree mi esposo y es por eso que tuve que advertirte. Me temo que no entiendo. La mujer suspiró. ¿El marqués no te ha hablado de mí? No, y no tengo idea de quién es usted. Hubo un pequeño silencio. Entonces la dama dijo, de alguna manera pensé que él te había explicado por qué era necesario el compromiso. Él me pidió que lo ayudara, respondió a Hanta. Y entendí que estaba en algún tipo de problema. Muy, muy gran problema en verdad. Pero espero y rezo para que pueda salvarlo. Se veía tan hermosa mientras hablaba que Hanta solo pudo mirarla antes que pudiera preguntar. ¿Me dirá quién es? Sí, por supuesto, respondió la señora. Soy Lady Burham y mi esposo está amenazando con divorciarse. De mí, citando al marqués. Obviamente le resultó difícil decir las palabras y la expresión de dolor en su rostro fue muy reveladora. ¿Divorciarse de usted? exclamó a Hanta. ¿Pero cómo? Eso es terrible. Era consciente de que el divorcio se consideraba escandaloso y algo tan escandaloso y degradante que ninguna dama con alguna idea de decencia podría soportar involucrarse en uno. No teníamos idea, dijo Lady Burham, con un pequeño sollozo en su voz, que mi esposo estaba haciéndonos vigilar. Y está decidido, sí, decidido a vengarse del marqués porque lo odia. ¿Cómo puede ser algo tan terrible y cruel con usted? preguntó a Hanta. Pensó que era aún más horrible porque Lady Burham era tan hermosa, mientras que la forma en que hablaba y las lágrimas que empañaban sus ojos la hacían parecer tan patética que ella quería consolarla. La razón principal, respondió Lady Burham, por la que mi esposo, es porque es porque mi esposo siempre ha odiado al marqués, porque los caballos del marqués son mejores que los suyos. Entonces, ¿por qué? A Hanta comenzó, luego se dio cuenta de que sería una pregunta muy impertinente y dejó de hablar. Me enamoré, admitió Lady Burham. ¿Cómo podría evitarlo cuando Quintus es tan guapo, tan atractivo y tan increíblemente persuasivo? Su voz se quebró por un momento, pero continuó con valentía. Pero yo no me di cuenta de que amarlo podría dañarlo y también destruirme. A Hanta pensó por un momento, luego dijo, creo, si no me equivoco, que el marqués esperaba que comprometiéndose tan pronto podía impedir que su marido llevara a cabo su propósito. Todavía estaba todo un poco vago en su mente, pero ahora estaba segura de que esa era la razón por la que el marqués había propuesto su falso compromiso y le había ofrecido tanto dinero para estar de acuerdo. Sí, por supuesto, y fue una idea muy inteligente, dijo Lady Burham. Pero porque, perdóname si esto suena grosero, eres alguien desconocido. George, piensa que tú no existes. Pero lo hago, dijo a Hanta. Es por eso que sentí que tenía que venir a advertir a Quintus, dijo Lady Burham, o mejor dicho, obligarte a advertirlo. No me atrevo a verlo yo misma. Miró por encima del hombro mientras hablaba y agregó, quizá me estén observando en este mismo momento, no lo sé, y es demasiado peligroso escribirle una carta. Así que la única posibilidad que tenía de hacerle saber sobre la verdad era hablando contigo. Como si sintiera que esto necesitara más explicación, continuó. Fingí ante mi esposo cuando anunciaron su compromiso que yo la había conocido y que le había aconsejado a Quintus que se casara con usted porque era tan encantadora. Pero debido a que nunca ha escuchado su nombre, está bastante seguro de que está siendo engañado de alguna manera. Lo cual es la verdad, a Hanta pensó, pero en voz alta preguntó, ¿qué quiere que haga? Quiero que estés lista para que mi esposo aparezca en cualquier momento durante esta tarde. Va a desafiar a Quintus para que te presente o admitirá que su compromiso es solo una mentira. No puedo entender por qué debería pensar eso, dijo a Hanta. A mi marido se le ha metido en la cabeza que, para evitar que me divorcie, el marqués solo finge que se va a casar con una joven respetable. Ella suspiró y continuó. Está convencido de que Quintus ha inventado a alguien que no existe o ha pagado a alguna actriz de teatro para que actúe el papel hasta que pase el peligro. Eso estaba tan cerca de la verdad que Hanta pensó que Lord Burnham debía ser un hombre inusualmente perceptivo e inteligente. Lady Burnham suspiró de nuevo. Mi esposo es muy obstinado y muy persistente. Si una vez decide tomar a cierto curso de acción, es casi imposible hacerlo cambiar de opinión. Espero que en este caso pueda evitar lo que pretende, sugirió a Hanta. He estado tratando desesperadamente de hacerlo, respondió Lady Burnham. Y creo que si George está convencido esta tarde de que ha cometido un error, entonces admitirá que ha estado mal informado y que Quintus y yo no hemos hecho nada malo. Debería decirle al marqués que Lord Burnham vendrá a verlo, preguntó a Hanta. Lady Burnham pareció pensarlo un momento. Creo que sería mejor si pareciera sorprendido por su visita. Si Quintus es obstructivo o insultante, podría decidirse a seguir adelante con el caso de divorcio. Ya ha dispuesto, si no está satisfecho, que un abogado lleve su caso ante el parlamento mañana. ¿Mañana? Preguntó a Hanta asustada. ¿Ves por qué estoy tan preocupada? Preguntó Lady Burnham. Y tuve que convencerme de que eres una persona real. Miró a Hanta como si la viera por primera vez y agregó, eres muy encantadora. Fue inteligente por parte de Quintus encontrarte. Gracias, respondió a Hanta. Y tú eres la persona más hermosa que he visto. Qué dulce de tu parte decir eso, respondió Lady Burnham. He estado tan preocupada e infeliz que siento que debo parecer horrible. Nunca podrías lucir así, respondió a Hanta. Lady Burnham sonrió. Supongo que realmente debería estar celosa de que seas tan hermosa, pero como amo a Quintus con todo mi corazón, solo puedo esperar a que lo hagas muy, muy feliz. A Hanta sintió que sería mejor simplemente decir gracias. Debo regresar ahora, continuó Lady Burnham. Si George se entera de que he estado afuera, simplemente le diré que soy muy infeliz, porque no me creerá y que fui a montar sola y que espero que mi caballo me derribe y me rompa el cuello. A Hanta dio un pequeño grito. No debe decir tales cosas. Tengo que ser dramática para probar mi inocencia. Lady Burnham replicó, y George nunca me creerá a menos que esté convencido de lo que vea esta tarde. Haré todo lo posible por asegurarme de que lo haga, dijo a Hanta. Y gracias por ser tan valiente como para venir a advertirme. Lady Burnham dio vuelta a su caballo. Adiós, dijo ella. Recuerda que estaré rezando para que todo esté bien. No puedo divorciarme. Si lo estoy, juro que me mataré. No esperó a que a Hanta respondiera, sino que se alejó, dejándola mirando fijamente a ella de una manera desconcertada. Se había preguntado mil veces por qué el marqués quería comprometerse tan rápido, y la razón de su urgencia de anunciarlo en tres días. Ahora sabía la verdad, y la situación en la que se encontraba era peor que cualquier cosa con la que hubiera soñado. Miss Carruthers, a su vez, en sus revelaciones de lo que sucedió en nobles cosas, tocaron el tema del divorcio, y a Hanta podía recordar lo que se había dicho. Había hablado en tono de sorpresa cuando relató como una de las hijas del duque, porque estaba tan desesperadamente infaliz con su marido, se había escapado con otro hombre. Por supuesto, dijo la señora Carruthers. Significaba que ninguno de nosotros volvió a mencionar su nombre, y el duque se comportó como si ella ya no estuviera viva. —¡Qué horrible de su parte! —exclamó a Hanta. —No, querida, tenía razón —respondió la señora Carruthers. Ella avergonzó a su familia al hacer eso. —¿Su esposo se divorció de ella? —preguntó a Hanta. Contempló hacerlo, pero su señoría lo deseó de hacerlo, porque causaría un escándalo que los afectaría a todos. —¿Y qué le pasó a ella? —preguntó a Hanta. La señorita Carruthers se encogió de hombros. —Supongo que se fue al extranjero. Nadie en Inglaterra le hablaría, y por supuesto, si estuviera viviendo en pecado. Me imagino incluso que los extranjeros que conocía no tendrían ninguna importancia social. A Hanta le había parecido en ese momento un destino muy cruel, y ahora casi podía entender por qué Lady Burnham prefería estar muerta que en tal posición. Al mismo tiempo no pudo evitar sentir que ella y el marqués debían haberse dado cuenta de las consecuencias de lo que estaban haciendo si los descubrían. —Están quebrantando uno de los diez mandamientos —pensó. Como Lady Burnham era tan encantadora, podía entender que el marqués se sintiera atraído por ella, y como era tan guapo, no era de extrañar que ella se enamorara de él. Todo parecía bastante complicado, y era mucho más fácil ahora que había conocido a las dos personas en cuestión para condenarlas por su comportamiento y no simpatizar con ellas en la situación en la que se encontraban. Luego se dijo a sí misma que no le correspondía a ella juzgar lo que habían hecho, sino más bien ganar la cantidad de dinero que le habían pagado para salvarlos. —Ciertamente sería deshonesto de mi parte si no lo intento en todas las formas que pueda. A Hanta racionó, y supo incentivamente que eso era lo que debía hacer. Después de otro almuerzo en el que había varios familiares deseándoles lo mejor a ella y al marqués, brindando frecuentemente con su excelente vino, a Hanta hizo sus planes. —¿Qué vamos a hacer esta tarde? —preguntó Charis. A Hanta había anticipado esa pregunta, y para su alivio, después de cabalgar por la mañana, el clima se había nublado y había comenzado a llover. Hubo un momento incómodo cuando volvían de cabalgar. El marqués había preguntado a uno de los mozos de cuadra que recogían los caballos en la puerta principal por qué le habían dado a Hanta un caballo diferente al que había montado el día anterior. —Quería que Mercurio se mantuviera exclusivamente para la señorita Tibberton, preguntó. —Lo sé, mi señor —respondió el mozo—, pero cuando salió con la joven a primera hora de la mañana, sentí que tal vez no podría seguir el ritmo de su señoría. El marqués pareció sorprendido, y mientras subía los escalones junto a Hanta, preguntó. —¿No me dijiste que habías estado cabalgando a veces del desayuno? —¿Lo olvidé? —respondió a Hanta, y subió corriendo las escaleras antes de que pudiera interrogarla más. Ahora, ella dijo en respuesta a la pregunta de Charis. —Como está demasiado húmedo para salir, voy a preguntarle al marqués si me daría un recorrido, si nos daría un recorrido realizado personalmente por las habitaciones que aún no hemos visto. —Es una buena idea —dijo Charis. Iré ahora y le preguntaré. El marqués estaba saliendo del comedor con sus parientes, y ella corrió impoteosamente hacia él, diciendo. —A Hanta dice que podrías llevarnos a dar una vuelta por la casa esta tarde, señor. —Sabe que aún no hemos visto ni la mitad, y Daris y yo queremos subir hasta la cima donde debe haber una vista maravillosa. —La hay —sonrió el marqués—, pero hay mucho que ver abajo primero. Uno de sus familiares rió. —Veo que tendrás una audiencia atenta, Quintus. Te hará pensar que estás de regreso en la guerra donde escuché que solías armoniar a tus tropas durante horas sobre las formas que podrían tomar al enemigo por sorpresa. —Creo que estás insinuando de forma algo oblicua que me gusta el sonido de mi propia voz —dijo el marqués. —La idea nunca pasó por mi mente —respondió su pariente—, pero estoy bastante seguro de que no querrás defraudar a nadie tan bonito como tu futura cuñada. Puso el brazo alrededor del hombro de Charis mientras hablaba, y dijo. —¿Estás completamente segura, pequeña, de que no te gustaría que yo fuera tu guía? —Si el marqués se niega, podría preguntarte —dijo Charis—, pero supongo que sabe más sobre su propia casa que tú. Todos se rieron como si hubiera dicho algo ingenioso, y el pariente replicó. —No sirve de nada, Quintus. Todos hemos renunciado a competir en lo que a ti se refiere. Pasó mucho tiempo antes que todos se despidieran, y mirando el gran reloj de pie en el pasillo, Ahanta comenzó a preguntarse cuándo llegaría Lord Burnham. Se había vestido con uno de sus vestidos más bonitos que había llegado de Londres, y Charis tenía otro atractivo que la hacía lucir extremadamente y bonita, y también pensó a Ahanta con satisfacción muy femenina. Daris, con su fajín azul nuevo sobre un vestido de muselina blanca que las criadas habían almidonado y planchado, se veía adorable como de costumbre, y estaba segura de que, pensara lo que pensara, a Lord Burnham le resultaría imposible imaginar que fueran actrices de una casa de juegos. Esperaban en la armería un lugar que parecía irónicamente apropiado cuando Lord Burnham fue anunciado. Las paredes estaban recubiertas con armas antiguas de todo tipo que los parientes del marqués habían coleccionado o usado en las guerras en las que habían luchado. Antiguas banderas colgaban de la cornisa donde se unía con el techo, y había retratos de los Starrington con sus uniformes, luciendo con aire de suficiencia triunfante como si acabaran de ganar una gran victoria. Lord Burnham, mi señor, dijo el mayordomo desde la puerta, y el marqués se dio la vuelta sorprendido. Después de lo que Lady Burnham había dicho sobre él, Ahanta de alguna manera esperaba que se viera muy parecido a él. Si el marqués no hubiera estado presente, podría haber pasado por un hombre bastante guapo. Era alto y bastante fornido, y debido a que estaba enojado tenía el seño fruncido, y caminó hacia el marqués de una manera obviamente agresiva. Buenas tardes, Burnham, dijo el marqués. Esto sí que es una sorpresa. No te esperaba. He venido, dijo Lord Burnham en voz alta, para ver por mí mismo si esta joven mítica a la que ha anunciado su compromiso realmente existe. Hizo una pausa antes de continuar, con el aire de un hombre que da una dirección a una gran multitud de personas. Me parece muy extraño que ninguno de tus amigos haya oído hablar de ella, ni se le haya visto en ningún círculo social, o por cualquiera de mis conocidos, excepto por supuesto mi esposa, cuya palabra apenas puedo confiar en ese particular. No puedo imaginar por qué deberías dudarlo, dijo el marqués con frialdad. Déjame presentarte a mi prometida. Se volvió para mirar a Ahanta, que deliberadamente no se había movido de donde había estado. Cuando se anunció a Lord Burnham, ella había estado mirando una colección de espadas antiguas. Ahora caminó hacia el lado del marqués y él dijo, permíteme presentarte, Ahanta, a Lord Burnham, quien está ansioso por conocerte. Mi prometida, la señorita Ahanta Tiberton. Ahanta le tendió la mano. Estoy encantada de conocerlo, señor, dijo. Lady Burnham ha sido siempre tan amable conmigo y espero que haya venido con usted. Lord Burnham la miró fijamente. No solo estaba asombrado por el aspecto de Ahanta, pues en la austeridad de la armería su cabello parecía brillar como si tuviera luces, sino por lo que decía. Cuando él tomó su mano, ella hizo una pequeña reverencia y como si él sintiera que debía responder a lo que ella había preguntado, él dijo, no, mi esposa no está conmigo. Oh, lo siento mucho, Ahanta respondió. Podría darle a su señoría mis mejores deseos y decirle cuando lleguemos a Londres que espero tener el privilegio de ser invitado a su casa. Mientras Ahanta hablaba, se dio cuenta de que no solo Lord Burnham parecía sorprendido por lo que estaba diciendo, sino también el marqués. Entonces, el marqués fue lo suficientemente inteligente como para aprovecharse del desconcierto de su enemigo. Ahora que conoces a Ahanta, dijo, debes conocer a otros dos miembros de su familia. Las niñas estaban cerca y el marqués empujó a Charis suavemente hacia adelante diciendo, esta es Charis, que tiene 16 años y dentro de un año hará su reverencia al rey y a la reina. Y esta es Daris, que tendrá que esperar un poco más. Lord Burnham miró de uno a otro y por un momento pareció como si no tuviera nada que decir. Luego, como pensó Ahanta después, casi como si fuera una señal, la puerta se abrió y Lyle entró en la armería. Oh, aquí estás, llamó. Te he estado buscando por todas partes. Luego se detuvo y miró a su alrededor. Yo digo, qué asombrosa exhibición de armas. ¿Hay una pistola de duelo? ¿Puedo probar alguna? El marqués se rió. Debes tratar de evitar involucrarte en un duelo al menos hasta que hayas obtenido tu título. Luego se volvió hacia Lord Burnham para decirle, aquí hay otro miembro de la familia de mi prometida. Permítame presentarle a Lyle Tiberton, que está en Oxford y ha venido aquí especialmente para darme sus felicitaciones. Lyle le tendió la mano con entusiasmo. No lo he conocido antes, mi señor, pero lo he visto en el podromo y apoyé a su corredor cuando ganó en Epson el mes pasado. Ojalá hubiera podido estar allí para verlo correr. ¿Estás interesado en las carreras? Preguntó Lord Burnham. Parecía que su voz era bastante débil y muy diferente de la forma en que había hablado cuando llegó. Muy entusiasmado de hecho, respondió Lyle. Y vi el derby el año pasado cuando su caballo quedó segundo. Segundo al mío, añadió el marqués con satisfacción. Como sintió que él estaba siendo innecesariamente provocativo, a Janta dijo rápidamente. Oh por favor, Quintus, pídele a Lord Burnham que se quede a tomar el té. Sé que papá estaría encantado. Encantado de conocerlo, no solo porque ha oído hablar mucho de sus caballos por boca de Lyle, sino porque también estoy seguro de que Lord Burnham tiene una biblioteca en su casa que contiene muchos volúmenes magníficos. Este fue un tiro en la oscuridad. Pero estaba segura de que, como Lord Burnham era rico, tendría una biblioteca. ¿Su padre también está aquí? Preguntó Lord Burnham. Sí, sí lo está, respondió a Janta. Y sé que estaría muy complacido de conocer a su señoría. Muchas veces hemos hablado de usted. Lord Burnham, sin embargo, había oído y visto lo suficiente. Y dijo, me temo que tendrá que esperar a otro momento. Dijo también con aspereza, no puedo hacer esperar a mis caballos. Miró al marqués y aunque a Janta pensó que había odio en sus ojos, logró decir con ironía, tú ganas, Stowe. Pero estoy casi seguro de que no fue una carrera limpia. Si espera que me insulten y lo llamen, respondió el marqués. Estoy seguro de que Lyle estaría encantado de que lo haga, pero realmente no tengo práctica con las pistolas de duelo. A Janta dio un pequeño grito. ¿De qué están hablando? Ella preguntó. Pasó su brazo por el del marqués en un gesto afectuoso que sabía que Lord Burnham notaría. No puedes estar hablando en serio, dijo, volviendo sus ojos azules hacia la cara del marqués. Si pensara que ibas a hacer algo tan terrible como pelear a duelo, moriría por puro miedo de que pudieras resultar herido. Fue solo una broma entre Lord Burnham y yo, le dijo el marqués con dulzura. Pero aterradora, dijo a Janta con reproche. Estoy segura de que Lord Burnham realmente desea, iba a desear que seamos muy, muy felices, como seguro lo seremos. Apoyó la mejilla por un momento en el hombro del marqués. Como si no pudiera soportar más, Lord Burnham soltó un resoplido audible y dándose la vuelta caminó hacia la puerta. Cuando llegó, miró hacia atrás para decir, buenos días, señorita Tiberton. Y espero que su felicidad dure. Stowe, guardaré ciertos papeles hasta su boda, cuando se los enviaré como regalo. Dicho esto, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él. Llegamos al fin del capítulo 5 de la novela Por toda la eternidad de Barbara Cartland. Espero que les esté gustando mucho. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.